Los datos principales que nos planteamos en el área de empleo, después de la época del confinamiento y en esta nueva normalidad, es por un lado reducir la brecha digital que ha puesto de manifiesto toda la pandemia, tanto para poder capacitarse las personas en oficios emergentes, como para poder buscar trabajo a través de formatos donde ya el 100% es en online, en cosas tan básicas como que puedan tener datos suficientes para poder hacerlo, que puedan tener una tablet o un ordenador para poder hacerlo, porque no solo se trata del contenido, sino se trata de que por mucho que yo quiera buscar un puesto de trabajo, una oferta de trabajo, si yo no tengo datos para poder hacerlo, si yo no tengo un dispositivo que me lo permita, y sobre todo si yo no sé hacerlo, porque no lo he hecho nunca, todas esas barreras van sumando a una dificultad que antes no tenían, o sea, si antes las personas con las que trabajamos tenían dificultades para acceder, para mejorar su empleabilidad y para acceder a un puesto de trabajo, por baja empleabilidad, por no tener unas competencias básicas, o porque no había ofertas suficientes, ahora eso se le añade unas dificultades tecnológicas, tanto en el uso, tanto en el acceso como en el uso. Todas las ofertas de trabajo que nosotros estamos ahora trabajando con las empresas, todo es por correo electrónico, en formato online, a través de su portal, a través de videollamadas, de videoconferencias, todas esas barreras hasta llegar, tenemos que trabajarlas con la gente, por un lado. Pero además, en este momento también, muchos empleos que antes no tenían capa digital, que antes no estaban soportados, donde la tecnología no aparecía, no estaba, la pandemia lo que ha puesto en evidencia es que han incorporado toda una capa tecnológica a la hora de poder desempeñar tu puesto de trabajo, y todo eso requiere que además del oficio, incorporemos un contenido en todas las capacitaciones para que la gente pueda adquirir esos aprendizajes, para poder hacerlo. Con lo cual, tenemos que reorientar toda la orientación que estamos haciendo para ayudar a la gente, tenemos que informar de todos los nuevos oficios y de las nuevas ocupaciones que, por ejemplo, en el sector tecnológico están empezando a surgir, porque antes las empresas igual no tenían una página web, o igual en la página web no tenían un apartado de servicios online o de servicios a domicilio, pues todo eso ahora que se ha incorporado, la gente tiene que formarse, tiene que mantener esa página web. Todos esos nuevos oficios tenemos que identificarlos bien, ver qué se necesita para poder ofrecer la mejor capacitación y las mejores sesiones de orientación para que la gente esté en las mejores condiciones posibles. Y todo eso con las personas, pero también con los equipos, porque nosotros también tenemos que adaptarnos a este nuevo contexto. Gracias. 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 Gracias.